Pues bienvenidos chicas a Comunidad TV de Licor43. Esta noche estamos haciendo aquí una fiesta sin códigos de Licor43. A todo esto, ¿vosotras conocéis Licor43? ¡Me estoy viendo en cubata ahora! ¡Está buenísimo! ¿Tú no lo has probado nunca? ¿Yo? ¡Mucho! ¡Demasiado! Bueno chicas, vosotras ¿con qué lo tomáis? Con Red Bull. Yo con piña me gusta. ¿Y tú? Con Red Bull. Es lo mejor, es lo mejor. No, Red Bull no, Red Bull no, que le quita el sabor al Licor, no puede ser. ¿Le quita el sabor el Red Bull? Sí, sí, sí. Bueno y chicas, esta noche estamos aquí en esta fiesta que hemos preparado. ¿Qué os parece el despliegue que hemos montado aquí de medios? ¿Habéis visto las cosas que hemos montado? ¿Os habéis fijado en algo? Está súper bien, curraísimo, ¿eh? A mí me gusta esto. Pues aquí venimos, Licor 43, a romper los códigos, ¿no? Y chicas, ¿a vosotras os gustaría romper los códigos en algún sitio en especial? En algún sitio donde os marquen, ¿no? Lo que tenéis que hacer. En la Uni. ¿Qué harías tú en la Uni? En la Uni, la inundaría. La inundaría en España, iríamos todos ahí con la manguera, iremos haciendo el espuma. ¿Pero con qué la inundarías? Con 43. ¿Con 43? ¡Bua, con 43! Tenemos en el 3... Tres... ージando... Ai... Romper las reglas. Al pasar... Únete a la comunidad. Somos más, somos más, somos más...